¿Qué es la nueva página de Schoenstatt Vivo? Antes de referirme a la nueva página de Schoenstatt Vivo que vamos a inaugurar en este evento, me parece de toda justicia reconocer el tesoro que tenemos en Schoenstatt Vivo actual y agradecer al Padre Rafael y a todos sus colaboradores que ha tenido durante más de 30 años. Este tesoro incluye miles de documentos valiosos de Schoenstatt, tanto textos escritos como vídeos, audios y fotografías. Y algo muy importante es el haber construido una comunidad de casi 30.000 usuarios que se benefician frecuentemente de su contenido. Sin embargo, al ser una obra basada en tecnología informática, es indispensable actualizarla según los avances de esa tecnología. Este trabajo fue encargado de la empresa Insignia de Paraguay, dirigida por Mauricio Domínguez, a quien agradecemos su profesionalismo y dedicación. Pero el trabajo de modernización no es solo un cambio tecnológico. Para hacerlo, fue necesario un gigantesco trabajo manual, que ha sido liderado por Guillermo Frez. Hubo que organizar el contenido, esos miles de vídeos y documentos, por áreas temáticas, además de transferirlos desde formatos arcaicos a los que se usan en la actualidad. Transferencia que debió hacerse uno por uno. Nótese que para clasificar los documentos, muchas veces fue necesario leerlos, verlos o oírlos. Se pueden imaginar la cantidad de horas que fue necesario dedicar. Todo este trabajo va a permitir a nuestros miles de usuarios un uso más intuitivo y amigable, y encontrar lo que buscan con mayor facilidad, tarea que hasta hoy era bastante compleja. La información quedó contenida en la Biblioteca de Medios, con todo el material relevante de Schoenstatt que el padre Rafael desarrolló o recopiló durante muchos años, y que esperamos sirva para la formación de dirigentes y participantes del movimiento. Otra innovación importante de esta nueva página es que tendrá traducción automática a cuatro idiomas, lo que nos permitirá llegar a un público más allá de Latinoamérica y España. Un gran anhelo de Schoenstatt vivo es desarrollar un centro de pensamiento que analice y reflexione los temas de la vida personal y social a la luz del pensamiento de Schoenstattiano y católico. Pensamos que los principios del padre Kientenich y la Iglesia se deben aplicar y llevar a la vida concreta en estos tiempos en que las realidades han cambiado radicalmente. El centro de pensamiento presupone que los laicos schoenstattianos van a aplicar estos principios a su realidad personal, familiar, comunitaria y social. Esta es una tarea que se puede hacer con la participación activa de las comunidades y personas de Schoenstatt. Nos hemos propuesto además usar un lenguaje que sea entendible tanto para los schoenstattianos como para el resto de los católicos, es decir, traducir nuestro lenguaje propio en términos entendibles universalmente. Otro objetivo importante que nos hemos propuesto es ampliar la base etaria de nuestros lectores, actualmente concentrada en personas mayores de 50 años, ampliándolo al menos al rango que comienza a los 30 años. Esperamos que estos cambios los motiven a disfrutar de Schoenstatt vivo y que las decenas de miles de usuarios se transformen en centenas de miles para bien de Schoenstatt, de la Iglesia y de la sociedad. ¡Gracias!